Queridos amigos y amigas que nos acompañan y están con nosotros en este espacio de información, comentarios, análisis, periodismo público, un cordial saludo y muchas gracias por aquello. Se cumplen exactamente dos años de quizá la peor masacre carcelaria que se haya registrado en la historia del país. En la penitenciaría del litoral, un 28 de septiembre del 2021, durante muchas horas en las cuales las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares, la policía no pudieron ingresar a ese recinto carcelario, se masacraron a un número indeterminado de personas privadas de libertad. Hablo de indeterminado porque las cifras no coinciden. Según algunos se trató de 119 personas, según otros 125 y según otras fuentes incluso más. Frente a esto, los familiares de las personas asesinadas interpusieron una demanda, hicieron conocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta situación. Máxime que el Estado ecuatoriano, dada la Constitución del 2008, es el garante de los derechos de los ecuatorianos, incluyendo aquellas personas que por delitos han tenido que ingresar al sistema carcelario, y por ende es responsable de garantizar el derecho más importante de todos, el derecho a la vida. Sin embargo, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inclusive visitó el país, a pesar de que inclusive participó en una de las acciones que no sabemos los resultados finalmente que hayan tenido, como fue el censo penitenciario que realizó este gobierno, a pesar de que se habló de una investigación que descubra responsables, culpables, y se los sancione, culpables evidentemente dentro del Estado ecuatoriano, que fue incapaz de permitir que finalmente la vida de estas personas se resguarde en los centros de reclusión, a pesar de todo eso, los familiares ya reunidos en una asociación de familiares de personas privadas de libertad, y dentro de ellos familiares de personas asesinadas, masacradas cruelmente, por bandas delincuenciales, muchos de ellos que inclusive no tenían siquiera sentencia en firme, hasta ahora no reciben la reparación, hasta ahora no conocen la verdad, hasta ahora no pueden ser objeto de justicia. En ese sentido, mal hace el presidente Guillermo Lazo en llenarse la boca en foros internacionales, diciendo tonterías tales como que la violencia que se da en el Ecuador, que ha causado estos miles de muertos en estos últimos años en el país, en muchas de las ciudades, asimismo masacres a plena luz del día, se trata solamente de retaliaciones y rencillas entre bandas. Aquí, inclusive en este caso, cuando los muertos fueron dentro de las cárceles del Ecuador, hay miles de ecuatorianos y ecuatorianas afectados, que son los familiares, que no logran todavía encontrar la verdad en este caso.